Tres por cuatro, dos, tres, 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 cinco, cinco, seis, tres. Mi papá también ayudó a pintar el salón. Quedó padrísima la escuela. Te parece nueva. ¡Shh! Te parece nueva, eres tú. Mírate por cómo se empezó la votación. ¿Para qué? Para ver a quién escogemos para darle la beca de solidaridad. ¿Cuál beca? La beca de solidaridad. Ah, miren, cada mes les dan una despensa básica y una ayuda económica. Además de la asistencia médica que necesiten. Ustedes los escogen y el comité del programa Niños en Solidaridad lo analiza y lo hace válido. ¡Shh! ¿Vas a votar por mí? No, yo voy a votar por María. ¿Que es tu novia? No, pero es que sea la que más necesita la beca. Ya vamos a empezar la votación. Solidaridad. Unidos para progresar.